Música Barrio de las Animas.cl presenta documentales, junta de vecinos Música Proyecto financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile Música Alejandro de la Noa, presidente de la Junta de Vecinos, Rocura Maciza Aquí hay unas 200 familias viviendo, entre departamentos, casas y casas en Villa Maciza ¿Desde dónde hasta dónde? Es desde calle Rocura hasta pasado la calle Nueva Uno Es el sector que comprende nuestra jurisdicción ¿Cómo te llamas a formar esta Junta de Vecinos? No fue a mí que me llevo, sino que varios vecinos aquí estaban interesados en retomar el tema de hacer una unión de vecinos por muchos temas de robo en el sector y temas de seguridad Entonces nuestra primera directora, que es Iris Quesada, empezó a hacer todo un movimiento puerta a puerta empezando a ver el tema de formar la Junta de Vecinos Entonces hicimos dos intentos para formarla Una que nos falló el año pasado, en mayo, donde juntamos como 150 personas y después se hizo la segunda vez en septiembre, donde llegaron como 210 personas y logramos hacer la Junta de Vecinos ¿Ustedes en su Junta de Vecinos no tienen sede, no? No, no contamos con sede aún Estamos viendo todos los temas de terrenos, que hay dos posibilidades donde hacerlas y que estamos ahí trabajando con Servio ¿Y dónde se reúnen ustedes para sus reuniones en realidad? Porque vemos que aquí solamente departamento, casa Sí, las reuniones de la directiva las hacemos en casa Vamos turnando ahí entre las casas de presidentes, tesoreros y algunos otros vecinos Y las reuniones generales las hacemos en la Escuela 39 o en la Junta de Vecinos del Frente de Acharanarse Que esos dos lugares nos facilitan la... ¿Y qué tal la llegada de la gente en sus reuniones? Ha llegado bastante gente, yo creo, porque he conversado con otras juntas de vecinos No sé, nos están llegando 50, 30 personas Especialmente adultos mayores que siempre tienen hartas ganas de participar Alejandro, bueno, aquí estamos viendo lo que es el parque, ¿cierto? Sí, la parte alta del parque ¿Ya? Ya, en el sector donde están los castaños Estos que en marzo o abril dan sus buenas castañas ¿Y qué hacen con las castañas? Los vecinos vienen a buscar, ¿no? Ah, ¿me recuperan ustedes mismos? Sí, antes nosotros nos dedicábamos a sacar castañas aquí Tirando palos a los árboles Sí, pues yo cuando niña igual venía aquí de vez en cuando Ahora estos castañas igual ya tienen su edad Entonces ya igual están como medio viejitos Pero todavía siguen dando castañas Y aquí están las hojas del otoño pasado ¿Ustedes como directivo no han logrado que estos se poden? No hemos intentado a último, se han podado solos Se han caído, ¿cachai? Han caído varios árboles aquí Ganchos grandes que alguna vez también cayeron Pero hay que hacer una revisión de los árboles en sí Igual este trabajo que estamos haciendo También trae un tema de... ¿Tienes alguna bajada aquí? Aquí hay una bajada, una escalera en el centro del puerto Y de este ya casi año que están ustedes como Junta de Vecinos ¿Qué proyectos ya han logrado en alguna institución? Digamos, ya sea Seremia o Gobernación ¿Qué han hecho ustedes? Mira, logramos ganarnos un FONDEV de la Municipalidad ¿Ya? Ya que es un proyecto ahí para hacer un estudio del parque De todas las especies de árboles que hay ahí Y hacer con eso capacitaciones para los niños y los vecinos del sector Cuéntame más de eso Mira, el proyecto surgió por un tema que también tenemos como un comité ecológico aquí Entonces el parque ha estado como un poco botado por el último tiempo Entonces está con mucha basura Creció mucho matorral, no sé, murra y todas esas cosas Y entre vecinos empezamos a limpiar un poco el parque ¿Ya? Pero, según la historia que cuentan las ánimas Este sector de acá fue como sembrado de aparte de Arbórea por colonos alemanes Entonces hay muchos árboles que tienen, no sé, 200, 180 años Que fueron traídos de varias partes del mundo No sé, tenemos el árbol nacional de Japón atrás Hay unas palmeras australianas Hay muchas especies que ni siquiera nosotros sabemos que existían, digamos Entonces eso va a ayudar como también a que los vecinos se interesen de visitar el parque Y hacerle un lugar como acogedor Esta calle se llama Rocura ¿Rocura? Esta es la principal Sí, y esta otra es Cayumapu Ah, Cayumapu Sí ¿Y de aquí tenemos acceso hacia dónde? Aquí tenemos acceso llegando al edificio 600 Ya Que da con vista hacia el río atrás Y a nuestra izquierda está el bosque El bosque de Rocura ¿Ese es el que ustedes...? El parque de Rocura Ah, el parque de Rocura Sí ¿Eso no tenía ningún nombre anterior? Eh, no Yo creo que es parque Rocura su nombre Es como antes, como se ha llamado No, es parque ¿Parque? Sí Ya ¿Cuántos edificios en general hay aquí? Son seis edificios ¿Seis edificios? Sí ¿Cada edificio tiene algún administrador o...? Ahora, como se hizo todo un tema de reparación de los edificios, toda su parte de afuera Ya Se definió un... como un comité ¿En cada edificio? Sí Entonces cada edificio debería tener un administrador Ah, ya Sí Para ver las problemáticas Como un condominio, una cosa así como un condominio social Ah, ya Entonces Con eso tienen que firmar como el convenio Ya Y diría que cada edificio tiene un administrador Ya ¿Y ese administrador se llega mucho a ustedes como directivo? Tratamos de tener como un delegado por edificio Ya Ya Que generalmente debería ser el administrador Ya Y en parte ese administrador, eh... ¿Qué le hace llegar más a ustedes como directivo? Eh, generalmente cuando citamos las reuniones Ya Ellos son los que llegan con los... con sus problemas o demandas de... de su sector ¿Y qué es lo que más le exigen a ustedes como directivo? Por ejemplo, este edificio en 600 tiene un grave problema Ya Que le bloquean la salida al edificio ahí con autos Ya ¿Y qué se ha hecho ustedes como directivo en ese aspecto? En eso fuimos a hablar a la municipalidad Ya En tránsito Y van a venir a marcar un pedazo de calle ahí para que no se pueda estacionar nada Excepto autos de... de ambulancia y cosas así Ah, ya Ya Entonces Sí, porque en realidad se ve harto vehículo y no... Sí, no, y ha pasado que realmente estaba bloqueado y han llegado a la ambulancia Y han tenido que pasar a los vecinos por la ría Ah, y hoy hace su... Sí Hay que considerar igual que todo este sector Debe haber por lo menos 30, 40% de adultos mayores ¿Tienes algún... hay algún proyecto aquí para futuro, Alejandro? Porque veo que aquí hay un espacio... Sí Pero fenomenal aquí No, el espacio es bastante grande Y el proyecto este que estamos levantando de la especie arbórea y todo eso Es una primera etapa donde se va a hacer como el conocimiento de lo que hay Y la segunda etapa es ver con los vecinos que les gustaría que existiera en esta parte ¿Ya? Entonces, y eso visto con gente también que conoce de qué cosas se podrían hacer Y la idea es generar un proyecto mucho más grande que sea de conservación de todo este espacio ¿Ya? Y puede ser una parte de camping que la gente pudiera preparar sus asaditos ahí Y salir a comer aquí al parque en el verano, por ejemplo, que es bonito Ya Y... Juegos para niños ¿No? Si el terreno es bastante amplio ¿Amplio? Sí En todo caso aquí Rocura se resalta por su parque, ¿eh? Sí Y digamos que este es uno... Es como el único parque que hay en las ánimas en sí Que yo sepa, digamos, como área pública Entonces igual sería... Es un sector que no solamente es de Rocura Sino que pertenece a todas las ánimas en sí ¿Ya? Entonces la idea es que ojalá esto se se logre potenciar Y sea un lugar de esparcimiento para la gente de las ánimas Ah, qué bueno Sí Súper bueno Hagamos un recorrido un poquito más allá ¡En el vuelto! ¡Exacto! ¡En el vuelto! ¡Gracias! ¡Si en el vuelto! ¡Que rejojan de la noche! Y asiento en la noche Sino de la noche ¡Hora! ¡Parejo en el vuelto! ¡Vamos a jugar al barrio! ¡Gracias! ¡Vamos a jugar, ¿an? Gracias por ver el video. ¿Dónde estamos aquí Alejandro? Aquí estamos en la parte baja del bosque de Rocura, donde está nuestra antigua cancha de fútbol, donde jugábamos todos los días en el verano. Y al fondo está la multicancha que construyó la municipalidad hace unos par de años, que está un poco destruida, la iluminación no funciona. Pero igual siempre veo chicos que vienen a jugar, generalmente de al frente a veces, de la charanarse, vienen a jugar aquí. Porque igual tienen ellos su multicancha ya, pero igual la ocupan harto, así que vienen a jugar acá. Y de repente hay vecinos aquí que vienen a trotar en las mañanas, igual se ocupa, y pololos. Nos falta la gente paseando. Las personas con sus hijos también vienen aquí a jugar de repente a la pelota, así, a entretenerse. ¿Ustedes tienen algún proyecto para esto a futuro? Es lo que estamos viendo, porque queremos hacer algo bonito. Cuando se hizo el Quiero mi barrio, que es Las Ánimas, hubo unos proyectos con este tema, que por ejemplo había como un mirador hacia el río. Es una idea, igual sería encachada, pondríamos toda la vista hacia Coyico, por ejemplo. Y el sector aquí está como bien marcado, es como de la mitad, donde estaba antes el tubo de desagüe. Hacia acá es como un área más protegida de leche y cosas así. Y para allá está la mayoría de los árboles, ¿cómo se llama estos árboles? En sauces, que hay harto de sauces a orillas de río, pero ha crecido mucho renovar y cosas así, que después tapan un poco la vista. Hay varias palmeras metidas entre medio también, así que aquí hay que hacer un trabajo ahí, pero alguien que sepa. Y a ti, como presidente de esta Junta de Sinop, ¿qué es lo que tú sueñas para esto? Yo sueño con que aquí se logre establecer como un tema de apreciación de la naturaleza, recuperar este barque, que haya quizás miradores hacia el río, quizás miradores hacia todo el lado donde están estos helechos y cosas así. Y yermosear el sector, pues hacer habilitaciones para que la gente pueda venir. Para allá, para hacer el lado de vialidad y todo eso, también esa ribera se podría quizás hacer algo ahí, no creo que se pueda recuperar la playa, pero sí que se vean como lugares accesibles para la gente. Realmente, aquí Rocura es hermosa. Sí, eso nos dice. Y hay mucha gente que no lo conoce. Exactamente, Rocura de por sí no lo conoce y aparte que se está perdiendo también, pues se está perdiendo mucho. Y yo creo que lo fundamental en estos momentos es que ustedes como directivos, esto se vaya, digamos, concretando, tus sueños propios y de tu gente. Sí, no, estamos trabajando en eso. Ya estamos tratando de, antes que ese proyecto apareciera, nosotros ya estábamos trabajando en este sector. Sabemos que va a ser un punto de encuentro. Entonces eso va a fomentar que los vecinos se conozcan y puedan traer amigos de otro lado también a visitar acá, no sé, celebrar cumpleaños, no sé, cualquier actividad que se quiera hacer. Y eso ayuda a todo tema comunitario. Lo mismo la escuela, la escuela 39 también. Los chicos van a poder venir acá a ver, no sé, si los árboles están ya con letreritos indicando qué son, su historia y cosas así. Pueden hacer todo un tema de enseñar. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Villa Maciza, que es nuestra villa vecina a Rocura. Y estamos aquí con vista hacia el río, una vista envidiable, muy bonita, que los vecinos que vienen aquí a esta orilla tienen esa forma de vivir aquí viendo esta naturaleza. Y tenemos aquí unos postes eléctricos que Saesa pretende nuevamente habilitar un tendido aéreo hacia Coyico por un tema de alimentación hacia las ánimas. y que muchos vecinos no estamos de acuerdo en que eso suceda por dos razones. Porque las ánimas siempre van a requerir más energía en su momento y por aquí no queremos que pasen cables de mayor tensión de las que hay ahora. Y otra que va a dejar la vista de esta naturaleza como truncada, digamos. Vamos a ver cables cruzando con argollas rojas ahí, tapando la vista. Y eso no lo queremos acá. Una cuestión por salud y otra por una cuestión de ecología. De ecología. Ya no estamos en los tiempos, no sé, 20, 30 años atrás que tendían cables. Y estamos en una razón que ya hay que tratar de ir sacando los cables de la vista, como se hizo en la avenida Pedro y Reserda. Se limpió y se dejó casi sin cables toda la avenida que crucen. Acá lo mismo. Y sería, yo creo, que este es el único cable que va a estar cruzando así a la vista y paciencia de los vecinos en casi toda la ribera del río Cayicay y Valdivia. Entonces, por ese lado es que hay un tema ahí pendiente con SAES y esperamos que efectivamente se solucione y se haga en otro sector. Tenemos nuestros vecinos a Vialidad al lado también que están haciendo una construcción grande, que van a ser edificios corporativos parece y también se vienen ahí a construir. Han tirado todas esas panderetas que se ven allá. Entonces, también ahí estamos atentos a lo que está pasando ahí al lado. Aquí también limpiamos. Sacamos muchas murras en ese sector con los vecinos de aquí de Maciza y tratando de ir levantando y dejando esto bonito. Porque los vecinos aquí siempre ellos se han preocupado mucho de mantener este lugar como bien tratado. Así que, ahí igual se les agradece a todos estos árboles que están aquí. Entonces han sido el cuidado. Y protegen harto y protegen harto su lugar. Sí. No, y es muy bonito. Estamos aquí a buena altura. Nada más. Sí. Una buena vista. Y allá tenemos los vecinos de Coyico. No vale. Antes se cruzaban nadando ahí entre los vecinos. En las noches en bote. Nada más. Venía la Armada a corretearnos. Jajaja. Pag. I'm not. I'm not. Hay un tema ahí de comunicación igual que a Anzor, igual nos cuesta de repente cómo le comunicamos a los vecinos que se informen. Igual tenemos un Facebook ahí que no todos tienen, obviamente no todos tienen internet y ven esa cuestión, pero igual por ahí algo se informan y la otra idea es que los vecinos igual entre ellos se traten de comunicar. Hay que traten de decir, oye, hay reunión, generalmente colocamos letrero en todos los edificios, en los dos negocios que hay, para que se enteren que va a haber reunión y cosas así. Pero igual siempre es insuficiente, lo más chori sería estar siempre entregando puerta a puerta y los papelitos de reuniones, pero a veces no hay tiempo a veces para hacer eso. ¿Y entre juntas de vecinos del sector de las ánimas tienen una buena comunicación? ¿Se comparten información? Sí, podría decir que por lo menos con la charanarse, con el progreso, hemos tenido como buenas vibras y siempre está llegando información. Además ahora igual la Unión Comunal hizo un WhatsApp, donde está igual llegada información de cosas que se están haciendo y eso está ayudando igual a aumentar la comunicación entre todas las juntas de vecinos. ¿Tú crees que las redes sociales ayudan mucho a lo que es directivo de juntas de vecinos? Yo digo que sí, es decir, sabemos que una de las redes sociales que más usa la gente es Facebook, por ejemplo, y de ahí pasamos a WhatsApp y cosas así. Y cada vez la gente más tiene acceso a estos medios, ya, los teléfonos todos ya están con temas, Wi-Fi empezamos a ver que hay en algunos sectores como disponibles. Acá en Lama ni más no hay lugares libres de Wi-Fi, pero en el tiempo yo creo que van a ver y eso igual ayuda, como si tú tienes una idea, a promoverla como rápidamente entre todos. Cuéntame, ¿ustedes como directivo han hecho o han invitado a alguna autoridad a ver lo que están haciendo ustedes como Junta de Sino de Rogura? En este año no, no hemos invitado a autoridades todavía, pero generalmente tenemos reuniones a veces en la alcaldía, hay otro tema. Estamos tratando de formar una unión de juntas de vecinos acá de Las Ánimas, que es una corporación, y ahí tenemos por lo menos 13 juntas de vecinos entre rurales y urbanas, que estamos tratando de incentivar también la unión y ahí tratar de comunicar. Y ese tema nos va a ayudar también a llegar a la autoridad así como con una voz más unida. Entonces, igual yo creo que se están haciendo como cosas importantes en el sector. ¿Qué es una junta de vecinos? Una junta de vecinos es una organización comunitaria de carácter territorial, representativa de las personas que residen en un mismo barrio y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos. ¿Quiénes pueden dirigir una junta de vecinos? Cada junta de vecinos debe contar con un directorio de al menos tres miembros titulares elegidos por votación directa, el directorio es encabezado por un presidente, un secretario y un tesorero. Cada miembro durará tres años en su puesto, con posibilidad de reelección y tendrán suplentes. ¡Gracias! Proyecto financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!